La Estación de Bomberos Nº 5 en el municipio de León y la Nº 200 a nivel nacional, dedicada al legado del militante sandinista Emir Cabezas Lacayo, fue inaugurada por autoridades y familias del barrio de Guadalupe. Ya con esta estación de bomberos unidos número 200, tiene 5 estaciones de bomberos. Lógicamente que esto viene a darle una satisfacción, una tranquilidad a la familia leonesa, al pueblo nicaragüense y principalmente en este punto estratégico, táctico para la familia. De esta manera se va acercando cada vez más el servicio y respuesta inmediata a las familias, en esta ocasión del sector sur de la ciudad de León. De una manera grande se está moviendo el presidente a poner a través de la institución del cuerpo bombero, diferentes estaciones para el servicio del pueblo. Pues eso es una gran bendición porque sabemos que el gobierno está haciendo algo por su pueblo, por su nación y eso es lo importante, pues que queremos vivir quieta y reposadamente. Para nosotros las personas con discapacidad y los adultos mayores y jubilados del departamento de León nos sentimos regocijados y contentos. Tal es así que contigo al centro Bronchi, que es el centro departamental donde atendemos a personas con discapacidad, adultos mayores y diferentes sectores sociales, porque también atendemos a la diversidad sexual, va a estar esta estación de bomberos y vamos a estar hermanos a ellos. Garantizando a las familias, a los visitantes y a la comunidad en general mayor seguridad en el tema de prevenir los siniestros, prevenir las situaciones de emergencia. La nueva estación de bomberos está ubicada en el costado oeste del complejo Bronchi, en el barrio de Guadalupe. Fátima Suazo, lo que se vive. Fátima Suazo, lo que se vive.